A ver, Luca, ya es justo y necesario que usted le cuente a sus seguidores quién es su nueva novia, que es un noviazgo serio, que es un noviazgo de muchos sentimientos, que es un noviazgo de ya de meses, Luca, es que usted ya lleva meses. Entonces, chévere que usted le cuente a sus seguidores quién es, cómo la conoció. O mostramos primero algunos adelantos de unos videos que yo les he tomado a ustedes dos y después hablamos sobre ella, ¿le parece o no? Bueno, aquí estos están de beso y beso, Luca no suelta la pelota y yo creo que a ella le gusta, es que ven, Luca, como a ese niño que tiene adentro todavía porque Luca le da besos, pero no suelta la pelota, él no la puede soltar. Luca, digamos el nombre o no, bueno, se llama Julieta, alias La Chula. Luca, o sea, usted cree, usted, usted, yo le digo una cosa y le advierto, todo va bien. Sé que yo como suegro soy chévere, yo le voy a dar los permisos que usted quiera y todo. Eso sí, usted no se puede, no me puede abandonar a mí, pues como que entonces hay que preferirla a ella y abandonarme a mí pues y todo e ignorarme en el parque, pues tampoco, ¿sí me entiende? O sea, eso lo quiero dejar claro, pero este noviazgo va en serio. Así que jovencito, prepárese a lo que se le viene, porque tiene que ser responsable, juicioso, amoroso. La tiene que cuidar, Luca, la tiene que cuidar.